Gracias, gracias por continuar con nosotros Ya comenzaron ustedes a escribirnos Buenos días señora Costa, feliz jueves Después tenemos buenos días Carlos desde Caracas Después que caraduras son Después tenemos mentiroso ese psicópata Feliz y bendecido día para todo el equipo Dice Víctor Mendoza Y aquí está Un nuevo, tiene que ser nuevo Juan José Lobera Monasterio Que nunca ha visto el programa Juan José dice, mire Usted es un maleducado ¿Quién le dijo que tiene la verdad cuando dice así o más claro? Bueno Yo no sé si tú sabes que en la televisión Que uno de los medios De todos los que pertenecen De los más antiguos De todos los que hoy operan Existen géneros de programas Juan José Programas de información Programas de entretenimiento Y hay un género Juan José Que es programa de opinión Juan José Entonces este programa Cuando yo digo el asido más claro No pretendo tener la verdad Simple y llanamente me estoy tomando El ejercicio de opinar Juan José No estoy más bruto Juan José Jala la palanca y vete Juan José Juan José estaba pesado país Chao Juan José Bueno mis queridos amigos Comparto con ustedes las notas Que hacen titular el día de hoy Bien y ahí tenemos la página De FTV FTV.online Zelensky acusó a Rusia De cruzar todas las líneas rojas Al bombardear civiles Y eso es absoluta y rigurosamente cierto De hecho Vimos donde estaba el hospital materno infantil De Mariupol Donde se burlaba El ente ese denominado Tibisay Lucena Que las damas salían de allí Y eran fotografiadas por la prensa Desde arriba escribieron grande Para que lo pudieran ver los aviones Niños Es decir Aquí hay niños Y aún así Lo bombardearon Continuamos Estados Unidos Estados Unidos estima Que más de 7 mil soldados rusos Murieron tras invasión a Ucrania Esto está en nuestra página web 30% de los niños de Venezuela Sufren de malnutrición Continuamos Y es que el juez aprueba Extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández A Estados Unidos Por narcotráfico Recuerden que a solo días De haber entregado el poder A la señora Xiomara de Zelaya El presidente Juan Orlando Hernández Fue detenido En el país que gobernó Hasta hacía unos días Y ahora ha sido solicitado En extradición por los Estados Unidos Continuamos Y es que Rick Scott Dice que urge aprobar La ley Bolívar Para castigar Al régimen genocida De Nicolás Maduro Pasamos ahora a la lectura De la columna denominada Venezuela Y es que Eric de la Fuente Le dijo a Carla Angola Si Rusia sufre una derrota Venezuela dejará de ser prioridad Y después tenemos Al capo internacional Del narcotráfico No lo digo yo Yo no lo digo Lo dice la justicia estadounidense Tiene 10 millones de dólares Por narcotráfico de recompensa Afirmó que visitó Argentina Llegué hasta la Patagonia Él le hace Lo que llamó a mi abuela Ese muchacho si es repugnante A mí me van a meter preso Yo llegué hasta la Patagonia Yo llegué Llegué hasta la Patagonia Estados Unidos sospecha Que Conviasa Transporta terroristas Desde Irán A Venezuela Y Maduro anunció Que Venezuela tendrá Su propia red social Perdón Algunos vestigios De la bronquitis Que me dio La semana anterior No ha cambiado No ha cambiado de rumbo Estados Unidos Ratificó Apoyo A Juan Guaidó Pasamos ahora A la lectura De la columna Estados Unidos Y es que Tulio Rodríguez dice El dólar Está bajo ataque Lo conversó Con mi compañero José Pernalete En el espacio Dígalo aquí Y colapso vehicular Por búsqueda De un tirador En la autopista Palmetto Y es lo que Les comentábamos Y le presentábamos Hace unos minutos En el bloque anterior Que generó Un verdadero Caos En el sur De la Florida Y más concretamente En el condado Miami-Dade Y es que El gobierno De Estados Unidos Acuerda Que 127.5 Millones De dólares Para víctimas Del tiroteo En la escuela De Parkland Llamada La masacre Del 14 de febrero En la escuela Margariston Douglas Estados Unidos Denuncia amenaza rusa Para desestabilizar Las Américas Un muerto Y varios heridos Dejó un tiroteo Ocurrido En la autopista Palmetto Suficientemente Conversado con ustedes Pasamos a cobertura Especial rusa Ucrania Y vamos a leerles Esos titulares En que Canadá Cerró su espacio aéreo A los aviones De Bielorrusia Más de mil personas Se refugiaban En el teatro Ucraniano Bombardeado Según una autoridad Local Francia Investiga presunto Crimen de guerra En la muerte De un camarógrafo De Fox News En Ucrania El Consejo de Europa Excluye oficialmente A Rusia Por ofensiva En Ucrania Pasamos ahora A la lectura Del próximo portal Y es el diario Las Américas Ahí tenemos una fotografía Del presidente Biden Y de Vladimir Putin Biden Biden Tilda a Putin De criminal De guerra Es el principal titular Vamos un poco más abajo Para leer las informaciones Que se presentan En el día de hoy ¿Qué armas va a enviar Estados Unidos A Ucrania? La fotografía Esos Esos testimonios gráficos Que no requieren De mayores comentarios Vean ustedes Nada más viendo Te puede imaginarse La atmósfera Que allí se vive Tenemos más abajo Que cómo viven En Cuba Los que no Reciben dólares En lo último Corte Internacional De Justicia Ordena a Rusia Suspender Invasión A Ucrania Después tenemos Que predilección Por la muerte En el proyecto De código penal Cubano ¿Qué armas va a enviar Estados Unidos A Ucrania? Maromas De los testaferros De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es lo que tiene Diario de las Américas Nos vamos al siguiente Periódico Que presentamos Y es el portal Del nuevo Herald Este estudio Clasificó Los mejores vecindarios De Miami Vean ustedes Si el suyo Está en la lista Después tenemos Que los grandes Discursos de la historia Zelensky es un animal Comunicativo Por cierto Y le hago este comentario Porque lo leí esta madrugada En las redes sociales Cuando estaba buscando Por supuesto Como todas las mañanas Actualizar la información Y es que La plataforma De entretenimiento Netflix Acaba de reponer Para Estados Unidos Y estamos seguros Que va a batir Todos los récords De conexión El servidor público Es así como se titula La película Protagonizada Por Volodymyr Zelensky Antes de ser Presidente de Rusia Es una comedia En la que Un maestro Se convierte En presidente de Ucrania Quise decir Así que Ahora que está nuevamente En Netflix Yo me imagino Que las conexiones Van a ser O sea El rating de eso Va a reventar Todas las estadísticas Aumentan las muertes Por COVID-19 En Corea del Sur Una persona muere En un tiroteo En la autopista Palmetto Expressway Ya veíamos Lo del estudio Que clasificó Los vecindarios Y usted chequea ahí A ver si está Hayalia Garden Si está Doral Si está Fontainebleau ¿Tú qué dices María Fernanda? ¿Qué dices tú? A ver A María Fernanda Le apodamos No lo vaya usted A repetir Si lo ve en la calle Cariñosamente La flor de Hayalia Seguimos Seguimos Las titulares Un poco más abajo Compartes tu cuenta Netflix Con otras personas Vienen cambios Esta es otra información Si usted tiene Una cuenta Netflix De varios usuarios Todos tienen que estar En la misma casa Si hay algún usuario Que está fuera de la casa Le van a hacer a usted Un cobro adicional Hay mucha gente Que tiene una cuenta Netflix Y entonces de pronto Es mi caso Yo tengo un hijo Que no vive en Florida Y él tiene mi cuenta Netflix Y yo pago por cuatro usuarios Bueno, él es el cuarto Y está en otra ciudad Bueno, ahora tocará pagar Un poquito más por eso Un hotel de South Beach Cambia de nombre El famoso News Café Reabre allí Otra razón Para ir al Beisai Este lugar de moda internacional Es sucursal en Miami Deepwater Ben Affleck Y Ana de Armas Viajan a lo profundo De los celos Rosalía Lanza Gentile El cuarto y último Adelanto Del álbum Motomami Luego les leo Que Rusia advierte Que países Que envían armas A Ucrania Se crean problemas Esto es prácticamente Una amenaza Y los grandes discursos De la historia Está calificado Volodomir Zelensky Como un animal comunicativo Nuevo puente De FIU Será muy diferente Ya tienen ustedes La fotografía De el anterior puente Que como todos saben Pues colapsó En plena tarde Con incluso Algunos vehículos Que estaban estacionados Esperando el cambio De la luz de tránsito Pasamos a la siguiente página Y es BBC News Como Alemania Está haciendo Décadas de estrechos Lazos con Rusia A raíz de la invasión En Ucrania Está deshaciendo Corrigo El periodista de la BBC Nick Robinson Analiza Como la guerra En Ucrania Está cambiando La forma de pensar Del país Más poderoso De Europa Y como eso tendrá Consecuencias Dramáticas Muchas gracias El fin del pacifismo De Alemania Y de la neutralidad De Suecia y Suiza Por la invasión De Rusia A Ucrania Y ahí tienen una fotografía Arriba Donde dice Salvar Ucrania Para salvar el mundo Ahí lo tienen Es Más que elocuente ¿Qué tiene que conseguir Putin Para poner fin A la invasión de Ucrania? Biden desata La furia del Kremlin Al llamar a Putin Criminal de guerra ¿Puede el presidente ruso Ser procesado Por sus acciones En Ucrania? Acusan a Rusia De atacar Un teatro En Mariupol En el que se refugiaban Más de mil civiles El amenazante Mensaje De Vladimir Putin Contra La Abre comillas Escoria Y los traidores Entre los oligarcas Factores Factores propagandísticos De una guerra Con la que no están De acuerdo Así de sencillo Y es lo que impone El régimen de Vladimir Putin Que la prensa Tiene que hablar A favor de la invasión A Ucrania Y montar Todo un aparato De propaganda Vamos a la siguiente página Tenemos aquí France 24 Varios países Solicitan una reunión De emergencia Del Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Asesinan en Ucrania A Pierre Sarwelsky Camarógrafo De Fox News Luchamos por los valores Necesitamos ayuda Hermanos La visita De Boris Johnson A Arabia Saudita Para hablar De petróleo Fallece El autofísico Eugene Parken Primer protagonista De la investigación Sobre el sol Papa Francisco Al patriarca Kirill La guerra Nunca es el cambio Y bueno Y la calima Proveniente del Sahara Se extiende por España Portugal Francia Y Suiza Vamos a la siguiente página Y cerramos con Infobae Y ellos tienen este titular Desde hace ya varios días Concretamente Tres semanas Que es el minuto a minuto De la invasión de Rusia A Ucrania Al menos 53 muertos Por los bombardeos De Putin En Chernihiv El ejército Del Kremlin Apunta a objetivos civiles En la ciudad Del norte ucraniano Buscando dejarlas Sin energía Y agua Ayer Habían muertos Tras 13 personas Que hacían fila Para comprar pan Cuando fueron alcanzadas Por los misiles Vean esto Vean esto Ahí está Así es el entrenamiento En combate urbano Que reciben los civiles De Odessa Para defender la ciudad Como les hemos dicho En otras oportunidades Odessa es una ciudad Portuaria Que está Al sur De Ucrania El círculo Íntimo De Putin Que aliados Han sido sancionados Y cual es su conexión Con el Kremlin Hay toda la información El acuerdo De las dos victorias Estados Unidos Estima que más de 7 mil Soldados rusos Murieron Luego de 3 semanas De la invasión A Ucrania Ucrania Denunció Que había más de Mil refugiados En el teatro De Mariupol O Mariupol Como realmente se pronuncia Que destruyeron Las tropas rusas O la de renuncias De periodistas En los medios estatales Rusos Zelensky aseguró Que las negociaciones Con Rusia Están en curso Y reiteró Garantías De seguridad Para Ucrania El mandatario Emitió un discurso En el que llamó A las tropas Del Kremlin A deponer sus armas Y a volver a casa Dijo Que entre sus prioridades Se encuentra El fin De la guerra La soberanía Y la restauración De la integridad Territorial Canadá Cerró su espacio aéreo A los aviones De Bielorrusia Y un científico ucraniano Quedó varado En la Antártida Cierro con estos dos titulares Las consecuencias Económicas Del conflicto En Ucrania Y Zelensky Acusó a Rusia De cruzar Todas las líneas rojas Al bombardear A civiles De esta forma Hemos compartido Con ustedes Las informaciones Que hacen titular El día de hoy Breve pausa Y vamos a recorrer Venezuela Ya venimos De esta forma Y vamos a recorrer De esta forma De esta forma De esta forma Que tiene que ser